Y bueno, hablando de desigualdades, de desventajas en las que se encuentran estos ciudadanos que aspiran a un puesto de elección popular en comparación a los candidatos o precandidatos propuestos por los partidos políticos, quiero decirle auditorio que hay realmente un abismo, déjeme compartirle este dato, este dato, bueno, tiene referencia a una entidad muy cercana a Oaxaca en donde ya se realizaron precisamente elecciones el año pasado y en donde pues miren nada más con qué cosas nos encontramos, a un candidato independiente le tocaban menos de 33 mil 300 pesos, 3 spots en televisión y 20 en radio, mientras que para sus contrincantes del PRI y del PAN hay una bolsa de hasta 60 millones de pesos para cada uno, 3 mil spots en televisión y 8 mil en radio. ¿Un abismo? Sí, de hecho es una gran diferencia, es una posición pues no tan justa en lo que son términos electorales, inclusive a nosotros ya desde el apoyo ciudadano en esta etapa ya nos estaban limitando a ser vía radio, vía televisión, vía propaganda, nos ponen pues ciertos candados porque al final de cuentas a los partidos políticos y al Instituto Electoral de Oaxaca pues no les conviene y no les interesa pues estar en una planilla electoral, que estemos nosotros en la planilla electoral como independientes porque estando nosotros como independientes la ciudadanía y como lo comentamos hace unos momentos, la ciudadanía pues ya está pensando más a ejercer su derecho al voto por el candidato que ellos decidan, al final de cuentas no es una compra de un voto, es meramente ciudadano, entonces esto es muy muy desvantajoso, inclusive en lo que hablamos ya de términos económicos, yo creo que no se compara, yo sí haría un llamado a los partidos políticos que realmente pues hagan estos recursos pero que los hagan pues ya en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña, no en gastos de inclusive ya de precampaña que estamos viendo, hay precandidatos de un solo partido, hay muchos precandidatos y ya están haciendo uso de estos recursos, mejor pues administrenlos, hagan una estrategia que realmente pues no se esté gastando cantidades pues bastante considerables y que hagan su trabajo bien, al final de cuentas nosotros como independientes lo que estamos haciendo es entrar como ciudadanos, entrar a ustedes como ciudadanos y que nos den esa confianza, pero como lo comentan con un apoyo pues económico totalmente pues fuera del margen, más sin embargo nuestro apoyo viene de cada uno de ustedes, de ustedes como ciudadanos que ustedes están confiando, que ustedes están convencidos, que están ya cansados y que nos están dando pues un granito de arena, esta oportunidad y sobre todo para la etapa de apoyo ciudadano que ya estamos pues a días, el apoyo ciudadano a nosotros como independientes nos pueden seguir pues vía Facebook, vía Twitter y tenemos ya teléfonos asignados para lo que es captar, yo los invito para que también nos apoyen y hagamos realidad este sueño, este sueño que viene meramente ciudadano, yo invito también a los partidos políticos que si van a trabajar y si van a hacer estas cosas pues que las hagan de forma pues coherente, de forma al trabajo y que se adecuen a sus estatutos, al final de cuentas todos los partidos políticos deben de regirse sobre sus propios estatutos internos y para el bienestar de la sociedad oaxaqueña, de la ciudadanía en su conjunto. Bien, retomo unas palabras de Vicente Fox, este hombre que pues fue controvertido cuando gobernó el país, dice Vicente Fox textualmente que los candidatos independientes no son la panacea, son personas de carne y hueso, que son grave riesgo porque si no obedecen ideologías o marcos estructurados de partidos políticos, él regresa a los partidos políticos, pueden convertirse en una locura. Y a esto le agregamos opiniones recientes de algunos analistas políticos que decían que hay que tener mucho cuidado con el dinero que se le inyecta a las candidaturas independientes porque en algunos casos dicen podría ser dinero proveniente de actividades muy ilícitas. Bueno, mira, aquí hay un principio popular que dice que el león cree que todos son de sus propios, en su condición. Hemos visto casos contundentes, probadísimos, de cómo los partidos políticos son los primeros que han tenido vínculos con gente extraña, por decirlo menos, y que han manejado recursos provenientes de orígenes totalmente oscuros. Ellos creen que todos somos iguales, pero yo creo que no. Lo que dice el señor Vicente Fox me parece que en su momento y en su gestión como presidente de la República fue el primer locuaz del país, porque no solamente hacía sus berrinches y manejaba cuestiones hostiles con respecto a representantes de otros países. Además lo corregía su vocero, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, este señor cuando habla de que los candidatos independientes por el solo hecho de no obedecer ideologías vamos a hacer un peligro para las entidades, creo que está equivocado. Este señor no tiene la menor idea de lo que dice. Primero, los candidatos ciudadanos independientes tenemos preparación profesional, ¿sí? Segundo, tenemos experiencia de trabajo. Tercero, no obedecemos a ningún carácter ideológico menos de ningún partido político. Y cuarto, estamos convencidos que los gobiernos deben ser, o más bien los gobernantes deben estar para servir a la gente. En este escenario, la opción y la apertura de la gente de Oaxaca hacia los aspirantes y a los candidatos en su momento por la vía ciudadana independiente, sin duda se irá abriendo. A pesar de que estamos en una desproporción brutal, por ejemplo, en el tema del financiamiento. Y tengo un dato que le quiero dar a la gente y aquí al panel para que se den una idea de qué tan desproporcionado estamos nosotros desarrollando nuestro trabajo como aspirantes y en su momento candidatos a puestos de elección popular. Por cada millón de pesos que utilizan los partidos políticos, los candidatos independientes, ciudadanos independientes, estamos usando 80 pesos. O sea, es una cuestión que no tiene ninguna relación. Ahora bien, no considerando esta desproporción tan brutal, los partidos políticos en Oaxaca tienen 5 o 6 meses haciendo campaña y todavía el órgano electoral que se supone debería de intervenir en este sentido cierra los ojos. ¿Por qué? Porque los consejeros electorales son cuotas de los partidos políticos. Y hay gente que lleva años haciendo campañas. Lázaro, ¿ven ustedes su nombre el día de las elecciones de las votos electorales? Por supuesto que sí. Y esto es con el apoyo ciudadano. Al día de hoy nosotros, al menos Luis y yo, estamos todavía en la etapa de recolección de firmas de apoyo y copias de credenciales. Invito a toda la ciudadanía, sobre todo a quienes coinciden con esta idea, con esta forma honesta de arribar, de llegar al poder, para servir a la ciudadanía, no para servirse de la ciudadanía, a que nos contacten, Luis ya lo decía, por Facebook, por Twitter, estamos con, al menos yo, con los mismos nombres, que nos contacten por los medios que tengas a su disposición. Seguramente alguien hay que nos conoce, que sabe quiénes somos, que está, como decía Juan Manuel también, seguro de nuestra trayectoria y que sabe que lo que tenemos es nuestro y sobre todo bien habido, bien ganado, y ese lugar que tenemos en la sociedad lo tenemos bien ganado. Entonces, les solicitamos que nos ayuden precisamente para lograr salvar este escollo, que es el de la presentación, cumplir con este requisito de las firmas y copias que nos pide el órgano electoral. Pues yo creo que por el momento sí, ya estando en la etapa de candidato, siendo ya candidato, entonces sí, vendrá, obviamente con toda esa desproporción del apoyo y todo el órgano electoral, que es, como decía Juan también, cuotas de los partidos, pero bueno, ahí está la ciudadanía, que es finalmente quien el 5 de junio va a demostrar si verdaderamente emite un voto razonado, consciente o sigue siendo apática y sigue prefiriendo, como en los tiempos ancestrales, que sean los que menos deben estar los que lleguen a los puestos de elección popular. Y bueno, aparte de estas firmas que ustedes deben de reunir el 2%, ¿hay algunos otros requisitos? Tengo entendido que deben de abrir una cuenta bancaria, deben de registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué más? Claro, sí, bueno, en la primera etapa nosotros cuando manifestamos el interés y la intención, nos pedían lo que es una asociación civil constituida, inscrita en el registro público, que tuviera cuenta bancaria, inscrita en lo que es el RFC en el SAT y otros documentos. Esa primera etapa ya la cubrimos y ahorita en lo que es la etapa del apoyo ciudadano, lo que nos están solicitando, aparte de ciertos documentos, es el apoyo ciudadano. El apoyo ciudadano consiste en lo que son las firmas y copias de credenciales del lector. Y yo aprovechando aquí al auditorio y también aquí al panel, yo los invito al final de cuentas, el que ustedes nos proporcionen su copia de credencial de elector, pues no es una compra de un voto o es que ya se están comprometiendo con algún partido o algún candidato independiente a votar. El voto, acordemos que el voto es libre y secreto. Ustedes, ciudadanos oaxaqueños y oaxaqueñas, cuando estén en su momento de votar, voten por el partido o por el candidato independiente que ustedes estén convencidos. Es libre ese derecho, es un derecho que ustedes tienen como ciudadanos y que hoy en Oaxaca es muy importante para realmente hacer un cambio, un cambio para el bienestar oaxaqueño. Yo también los invito a eso y que también lo piensen, lo reflexionen. Al final de cuentas, pues nosotros lo que estamos aquí platicando como independientes, pues es eso, ¿no? Tener una propuesta ciudadana, una propuesta con resultados efectivos y que se vea el cambio ciudadano real. Perfecto. Arquitecto Lázaro García, 20 minutos para concluir el programa. 20 segundos, perdón. 20 minutos, 20 segundos. Agradecer primeramente a MVM Televisión por este espacio que nos dio, al auditorio que amablemente sintoniza este programa, pero mayormente que la ciudadanía razone su voto, que nos dé la oportunidad de poder demostrarle de qué somos capaces los ciudadanos que queremos verdaderamente hacer algo por el bien de nuestro, en el caso mío, de nuestro municipio y no del grupo al que pertenezco o de los grupos que me apoyan y mucho menos de mi patrimonio personal. Pues me gustaría extender esta plática, sin embargo, el tiempo se nos ha terminado en este programa. Queda abierta una invitación para continuar con este tema a los candidatos independientes. Me despido con gusto de Juan Manuel García, candidato independiente a la gobernatura del Estado de Oaxaca, de Lázaro García Saavedra, precandidato independiente a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, y por supuesto de Luis Manzano, precandidato a candidato a una diputación por el Distrito 13, con sede en Oaxaca de Juárez. Y a usted, auditorio, yo le agradezco sobremanera su atención. Lo invito para que en la próxima emisión nos veamos en punto de las 12 horas del día, canal 152 de Easy. Continuamos con este tema, el tema político-electoral. Y déjeme anticiparle cuál es la participación de las mujeres en la vida política, otro tema también sumamente importante. Eso lo platicamos en la próxima emisión. Hasta entonces. ¡Gracias!